Pongo bases y bailo, me siento como un trap boy Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto Estoy llegando temprano, me voy dejándolo claro Siempre lo hice por mi, nunca lo hice para vos Pongo bases y bailo, me siento como un trap boy Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto Estoy llegando temprano, me voy dejándolo claro Siempre lo hice por mi, nunca lo hice para vos Escribiendo soy mi médico, meto letras algo vértico Esos homies quieren ver mi post, y yo con mi miedo escénico Vuelvo por todo, no puedo dejarlo, meses sin letras me cuesta contarlo Suelto mi meta por un tiempo largo, volví renovado, no puedo soltarlo La mitad no entiende lo que está pasando, en cuanto me escuche me está criticando Yo solo dejo que la grada hable, pero no escucho si no es agradable Ninguno sabe lo que está pasando, que me motiva a seguir escribiendo Mi lema dice que llegue temprano, escribo poemas con ojos cerrados Pongo bases y bailo, me siento como un trap boy Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto Estoy llegando temprano, me voy dejándolo claro Siempre lo hice por mi, nunca lo hice para vos Escribo poemas con ojos cerrados, la mitad del tema es un freestyle sagrado Que baja la data cual lata de graph, que marca la pauta de que vive rap Yo con mis hermanos para todos lados, con combo pesado y estilo volado Que cargan la labia más sabia de acá, sus caras blancas haciendo hip hop Escribo poemas con ojos cerrados, la mitad del tema es un freestyle sagrado Que baja la data cual lata de graph, que marca la pauta de que vive rap Yo con mis hermanos para todos lados, con combo pesado y estilo volado Que cargan la labia más sabia de acá, sus caras blancas haciendo hip hop Pongo bases y canto, me siento como un rap boy Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto Estoy llegando temprano, me voy dejándolo claro Siempre lo hice por mi, nunca lo hice para vos Pongo bases y bailo, me siento como un trap boy Pienso que yo atrás voy, y siempre me adelanto Pongo bases y bailo, me siento como un trap boy Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto Piensa que yo atrás voy, y siempre me adelanto